Mire esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó al municipio de San Pedro Garza García retirar esas lonas en las que se determina que hay una suspensión de un espacio privado del espacio de la residencia de nuestro amigo don Gustavo de la Garza Ortega. ¿Qué ha sucedido? Pues que le clausuraron un espacio en donde ocasionalmente don Gustavo recibe invitados y ofrecen ahí conciertos de música clásica, sobre todo una sala de conciertos que lleva el nombre de las cuatro estaciones, pero es dentro de su casa, es recibir amigos para escuchar conciertos. Y esto molestó a algún vecino, se promovió por ahí algún recurso, el municipio llegó y clausuró utilizando la fuerza pública. Vamos, una situación muy desafortunada por parte del municipio de San Pedro que se dio hace algunos meses y que ahora es la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien pide al municipio de San Pedro ya retirar estas lonas y que le ofrezcan una disculpa a don Gustavo de la Garza, propietario de esta residencia. Vamos contigo César Rojas a ver qué fue lo que determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adelante, buenas tardes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó al municipio de San Pedro Garza García retirar la lona de la suspensión de la sala de conciertos, las cuatro estaciones, así como ofrecer disculpas al dueño de esta propiedad, Gustavo de la Garza. A través de la Recomendación 5-2023, el organismo calificó la actuación de la administración encabezada por el alcalde Miguel Treviño como una transgresión al derecho a la honra y una injerencia arbitraria en el domicilio del empresario. Asimismo, solicitó iniciar un proceso de responsabilidad administrativa a los responsables del operativo para colocar los sellos de suspensión. Fue el pasado 1 de febrero de este año que la administración independiente clausuró la sala de conciertos ubicada dentro de la propiedad en el sector francés de Valle de San Ángel, argumentando que no tiene licencia de uso de suelo para ese giro. Aquel día se realizó un operativo con más de 40 empleados municipales que concluyó con la colocación de lonas a manera de sellos de suspensión en la propiedad. De acuerdo a la recomendación de la CDH, quedó demostrado que el uso de drones en un operativo municipal en la propiedad no está previsto en ninguna normatividad, por lo que generó incertidumbre jurídica y su sobreemocional en los habitantes de esta propiedad. También se mencionó que la presencia de 19 elementos policíacos en el operativo resultó excesiva y desproporcionada. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey. Bien, muchas gracias. Gracias a mi compañero César Rojas. Bueno, pues ahí está. Hasta ahora es lo que ha resuelto la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Veremos si hay alguna respuesta por parte del municipio de San Pedro. Y lo que es un hecho, pues habrá entonces por ahí una situación legal. Yo la anticiparía por parte de don Gustavo de la Garza contra el actual alcalde del municipio de San Pedro Garza García. Vamos, y don Gustavo se peleó con Slim, hombre, hace 30 años. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos. Más información después de estos comerciales. Continúe con nosotros. Tenemos la fórmula perfecta con Gregorio Martínez. Para que esté usted bien informado. Regresamos. XHMON 89.3 FM Radio Fórmula Monterrey En donde tu opinión se convierte en noticia Transmitiendo con la máxima potencia autorizada Radio Fórmula Monterrey Abriendo la conversación